¡Hola! Y ahora como os digo yo los juegos que han salido del plus Con la que está cayendo Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi tipo? ¿Qué tal está mi gente? ¡Ay Dios mío la pepitilla! ¿Se nos ha tragantado o no? Bueno, ya sabéis que ayer hubo un rumor De que Watch Dogs iba a ser uno de los juegos de Playstation Plus Y al final ni Watch Dogs ni pollas en vinagre Os voy a decir los juegos que ya están anunciados oficialmente por parte de Sony Y bueno, vamos a empezar y os voy a decir qué me parece En primer lugar voy a empezar con los de Playstation 4 Que son Trópico 5 y Table Top Racing World 2 Bueno, Trópico 5 para el que no lo sepa Pues es un juego de estrategia que nos trasladamos al Caribe Donde cualquier juego de estrategia Donde tú tienes que aumentar tu población ¿Y cómo se aumenta la población? Bueno, pues si una casita aquí, una casita allá Ahora monto un aserradero Ahora monto un puerto pesquero Ahora cojo y monto esto para que me dé beneficios y dinero O sea, digamos que tú eres el dueño de una isla En el que tienes que ampliarla con los recursos que vas consiguiendo Cuanto más nivel vayas cogiendo, más cosas se te irán desbloqueando Y más dinero tendrás en esta isla Es decir, es al más puro estilo de Sound City De cualquier juego así de estrategia que hayáis jugado y demás Igual lo único que en el Caribe Para mí es un buen juego y está muy guapo Pero soy consciente de que no es para todos los públicos O sea, mucha gente, esto le va a parecer una auténtica mierda Pero ya os digo, si le queréis dar una oportunidad de entreteneros un rato Para ir poniendo casitas e historias Yo lo digo que a mí me gusta bastante Pero bueno, sé que mucha gente estará con las unías fuera Luego Tabletop Racing World Tour Este juego salió para PC y también está para PlayStation 4 Que es uno de los mejores juegos, diría yo Que han metido como juego secundario Y bueno, para que lo entendáis un poquito Y resumiroslo, es tipo Micro Machines El juego, lo único Micro Machines son los cochecinos estos chiquininos Lo único que en vez de vista aérea Pues es una vista así un poquito desde atrás Y la cámara un poquito así levantada En el que vamos jugando online con todos nuestros amigos Y digamos que son circuitos en los que hay obstáculos Y hay un montonazo de cosas Que la verdad es que a mi parecer no está nada mal Pero claro Luego también puedes jugar online con todos tus amigos Y puedes crearte incluso tus circuitos Preparar tus coches Y yo creo que para hacerte unas risas con tus colegas Está bastante bien ¿Cuál es lo malo de todo esto? Que al haber sido Tropico 5 un juego de estrategia Y el ser, ya os digo, un juego que no es para todos los públicos Pues a lo mejor este juego te lo dan de buenas a primeras Así que digamos que al que no le gusta esto Este seguro que le dan una oportunidad a este de coches Y a lo mejor estás un poco rescocido Porque ya te digo No te han metido como primer juego principal Algo que le pueda gustar a todo el mundo Pero bueno, yo sinceramente os lo digo Que probéis estos dos juegos Y que si no os gusta con coger y borrarlos Pues a tomar por culo, ¿vale? Luego tenéis para Playstation 3 Bionic Command Rearmes 2 Tócate las pelotillas Y Loco Rococo Cocorrecho ¿Va bien, Tera? Pues a la parante Y luego Para Playstation Vita Goose of War Goose of Sparta ¿Vale? Que es un juego que está bastante bien Goose of War, todo el mundo le conocéis Y luego para Playstation 4 Y Playstation Vita Switch Galaxy Ultra Bueno Yo de todas maneras, chavales Os voy a dejar en la descripción del vídeo Tienen que estar los del Golf Despollados Seguro que están descojonaditos ahora De nosotros Pero bueno, no pasa nada Total Nosotros ya estamos acostumbrados Porque jodes que todos los meses Te metan un juego bueno Y que luego te traigan algo malo ¿Vale? Pero bueno, independientemente de eso Es lo que hay Y lo que sí que es verdad Es que los del Golf Pues digamos que Todos los años Tienen juegos buenísimos Triple A Las cosas como son Eso es una realidad Y bueno, este año Que hayan pegado ese patinazo Pues deciros que bueno Que una vez se gana Y otra vez se pierde Y ya está ¿Vale? Entonces, nada Quería comentaros eso Ya no hay nada más que decir Y Os dejaré la descripción del vídeo Un trailer Para que veáis Más o menos De qué va cada juego Y así podéis haceros una idea De Cómo funciona el tema ¿Vale, chavales? Así que bueno Si os ha servido esta información Os agradecería muchísimo Que reventarais el botón de like Que se lo digas A tu tía A tu abuela Si está haciendo punto Me la aparte A ver si me ha subido el vídeo ¿Vale? A tu vecino Y si está buena Me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chochetes Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!